y prácticamente hacer el refugio todo nuevo. Fueron largos años de reiteradas advertencias para que la condición de los caniles municipales ubicados en el acceso del sector Nuevo Amanecer de Linares fueran reparados para permitir una mantención digna de los perros de la calle. Finalmente, aquello será posible con dinero que la Subdere adjudicó a la Agrupación Protectora de Animales. Vamos a los caniles a limpiar con mi hija, que son mi hija y mi yerno también. Así que lo que podemos es la ayudamos, siempre. Estamos con ella y contenta por esto que le salió, porque realmente uno que ha ido sabe cómo están los caniles. Yo creo que es una luz de esperanza para la Sociedad Protectora de Animales, ya que debido a la labor tan tenaz y que viene de muchos años, abre puertas para poder seguir con esta muy linda cruzada. Herminia Gajardo, la presidenta de esta Agrupación Animalista, espera que la ejecución de la iniciativa permita cambiar el aspecto del recinto para convertirlo realmente en un refugio canino. Muy contenta, contentísima, porque algo que no esperábamos tener. Fue un acontecimiento muy grande para nosotros y haber podido postular y haberlo ganado. Así que aquí celebrando con nuestros amigos que llegaron a estar con nosotros en esta oportunidad. El monto del proyecto es de unos 9.600.000 pesos, recursos que proviene desde la Subdere a través del denominado Fondo Concursable del Programa Mascota Protegida.